Música Habían pasado dos horas desde que comenzaron los interrogatorios y los vecinos querían saber quién había sido el asesino de Nines Martina subió a casa de Judith y descubrió un armario que estaba cerrado a cal y canto y le preguntó a ella qué es lo que había dentro Ella le dijo que ropa que ya no usaba, nada más Martina no le creyó y solicitó una orden de registro entre la negativa de Judith de abrir el armario Maite quería hablar con Amador, necesitaba hablar con él pero tenía miedo de que comenzasen a sospechar de ella y lo descubrieran Yolanda seguía interrogando a Amador para descubrir dónde había estado pero como seguía sin decir nada decidió interrogar a Maite Cuando las dos comenzaron a hablar Yolanda la notó tensa y nerviosa y descubrió una mancha de sangre detrás de la oreja En ese momento se solicitó una nueva orden de registro para la casa de Maite y tanto ella como Amador se quedaron en casa de Enrique, la zona de los interrogatorios a la espera de descubrir lo que estaba pasando Bruno recibió una noticia inesperada Javier había salido de trabajar antes de producirse el asesinato No había tenido ninguna caída del servidor la empresa Las mentiras comenzaban a crecer y Lola llegó a dudar de él cuando descubrió que también le había mentido Raquel quería justicia para el asesino de su prima Necesitaba saber la verdad cuanto antes Javier decidió hablar con Bruno para confesar Decidió contarle la verdad sobre dónde había estado exactamente en lugar de trabajando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!